Hicimos una asamblea el lunes día 30 para informar a todos los socios de la situación del club y de la próxima temporada, ver la próxima temporada que se avecina. Entonces se dio un amplio informe de cómo está el club en estos momentos y también de los problemas que se avecinan. El primer problema es de junta directiva, nosotros estamos como, este año nos toca relevar y no sabemos todavía exactamente si vamos a hacer elecciones o no vamos a hacer elecciones, cómo va a quedar esto. En principio, pues yo concretamente el día 6 de junio, que se terminan, el día 3 se terminan los partidos, que es el último partido de ser cadete, pues voy a poner a disposición de todos los socios, a poner la presidencia a disposición de todos los socios y yo pues la ilusión mía es dejarlo, dejarlo porque esto no hay forma de llevarlo a cabo. Pues entradas como la de hoy, por ejemplo, de 144 euros y te cobra el árbitro 208 euros, esto es imposible. Yo y que nadie disculpa, es que hoy no había fútbol, partidos televisados de primera, que venga de la culpa a la televisión, lo que hay en la gente es que pasa mucho de fútbol y bueno, lo que hacemos concretamente en la asamblea, lo que pasa es que no asiste nadie porque nadie se quiere ver comprometido, y hacemos la asamblea para saber si la gente quiere fútbol o no quiere fútbol. Yo no quiero tener el equipo ahí para un equipo que sea mío y de dos o tres directivos más, yo quiero un equipo que sea de todos los socios y si ellos quieren, pues bien, habrá fútbol, si no quieren, pues no habrá fútbol, y esto es lo mismo que se empezó hace años el Andesco de Fútbol, pues se deshará el Andesco de Fútbol. Lo que hay que ser claro, no hay que andar que si, no, bueno, no, que sigan los mismos, no, 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 eso no es así, que sigan los mismos, que aquí que todo el mundo, pero para eso tiene que ir a la asamblea, que todo el mundo hable y mira, yo estoy dispuesto a esto o no a esto, lo demás es todo, todo lo demás que se hablen por ahí por los bares, eso no vale para nada. Aquí a mí no me gusta andar hablando de fútbol por los bares, lo que me gusta es hablar en las asambleas y punto. Al Andesco de Fútbol a nivel deportivo no se le puede pedir más, no se le puede pedir más un equipo juvenil que está a punto de ascender a Liga Nacional, le quedan tres partidos, de esos tres partidos tiene que ganar dos, incluso no le hace falta a lo mejor que gane los dos, y el equipo de preferentes está salvado y todos los demás equipos, pues, están salvados. El cadete me parece que va quinto, el infantil va por medio de la tabla y el alevín pues está compitiendo y el Benjamín quedó segundo y va a jugar la fase de ascenso a segunda Benjamín. Yo creo que a nivel deportivo los chavales no se les puede pedir más. El problema es aquí que la gente, es muy fácil echar pecho fuera, bueno, es que el Andes es el Andes, pero el Andes necesita gente que trabaje, es lo que necesita. Lo demás es que se vaya a hablar de los bares, coño, ya ganamos. Mira, tenemos un gran equipo, tenemos muy buenos jugadores, pero si no hay planificación de equipo eso no sirve para nada. Ahora tenemos también una reunión con los padres de todos los chavales de las categorías inferiores el viernes y para hablar concretamente de este tema también, pues bueno, también lo oí los padres, bueno, corresponde bien, pero también explicarle cómo es la situación del equipo, lo que gastan los equipos inferiores y más para que lo sepan, porque aquí la gente igual piensa que esto, el Andes, el club de fútbol, como paga todos los meses ahora mismo no debe nada, pues como va, esto es una bicoca, pero no es eso la realidad, la realidad no es esa. No, la primera posibilidad es que el Andes no compita la próxima temporada, es una posibilidad, como habrá muchísimos equipos por ahí, bueno, oye, el que se quiera hacer cargo, pues mira que se haga cargo, pero yo no me voy a hacer cargo de una nave que no tenga un buen timón y oye, y yo para estar como está la mayoría de los equipos, el día 15 de enero, pues suspensión de pagos, ¿de qué? ¿Quién soy yo para meterme en sus berenjenales y después que no pueda hacer frente a la temporada? Yo de eso nada, yo no, eso tiene que quedar muy claro, tiene que quedar muy claro. La gente, lo que pasa aquí, la gente, claro, somos, a veces decimos, bueno, que se encarguen, son tontos, mira, que se pasen las horas en el campo de fútbol, a mí no me, a mí, yo estar aquí horas en el campo de fútbol, mira, es un hobby que tengo, me parece muy bien. La próxima asamblea, pues ya decidiremos si seguimos un año más como una comisión gestora, si se hacen elecciones o qué se va a hacer, o si de hecho desaparece el Andes Club de Fútbol, esas son decisiones que se van a tomar, pero que las tendremos que tomar, pero que no después digan, no, mira, mira, es que Ramón fue el que deshizo el Andes, no, no, yo no deshago el Andes, yo lo que hago es informar a la gente de lo que hay, informar de la situación que hay, y si hay gente que está dispuesta a arrimar el hombro y decir, pues bueno, vamos a sacar el Andes, como fue otras veces, pues bien, si no, bueno, pues tendrá que desaparecer, y como nosotros, pues habrá muchísimos.